¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. ¿Qué tipo de libros? Marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad. Realmente tú eres el anfitrión de este programa. Tú eres quien decide qué libros voy a leer. Déjame comentarios para saber qué libros te gustaría que leyera. Todos los días leo un libro y al terminar comparto mis aprendizajes y lo que voy a implementar. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Estoy muy, muy, muy feliz el día de hoy porque voy a compartir contigo la cuarta serie, el cuarto libro de Johnny Truant. Es una serie épica de cuatro libros sobre desarrollo personal un poco controversiales. El primer libro se llama, ¿te acuerdas? El universo no le importa un carajo, tu vida. Este es el primer libro. El segundo libro, ¿cómo se llama? A ver si me ayudan. Saludos para ti Jesús, saludos para ti también, Cristian desde Perú. Qué bueno que ya estén conectados. El tercer libro se llama, ¿te acuerdas? Y el cuarto libro del día de hoy se llama, ¿cómo vivir para siempre? O, ¿cómo ser una leyenda? De esto habla Johnny Truant en sus libros de cómo ser una leyenda. De verdad, fascinantes, totalmente fenomenales. Saludos para ti Jamie, saludos desde Perú. Eduardo, qué bueno que están por aquí conectados. Entonces, como te estaba diciendo, voy a hablar de este libro, ¿cómo ser una leyenda? O, ¿cómo vivir para siempre? De Johnny Truant. Me encantan estos libros porque de una manera distinta comparten los secretos para vivir de manera extraordinaria. Saludos para ti José desde Colombia, Progresando. Y bueno, ahí hay más personas conectándose. Saludos para todos. Vamos a comenzar con este libro. Son unos pequeños libros de Johnny Truant que hablan de una manera disruptiva al respecto de cómo vivir la vida, cómo vivirlo de manera extraordinaria y grandiosa, siempre con pasión, siempre con energía, siempre con una actitud arrolladora ante la vida. De verdad, fascinante. De hecho, te lo puedo decir. De las series de libros que he leído, es mi serie favorita. Ni siquiera son libros, podríamos llamarle artículos, porque son pequeños libritos que comparten una filosofía de vida totalmente fascinante. Saludos para ti desde Perú, Juan Carlos. Entonces, este libro comienza hablando sobre su abuelo. Dice que el abuelo de Johnny Truant murió cuando tenía 94 años de edad. Hizo muchas cosas en su vida, dice. Seguramente conoció el mundo, seguramente hizo algunos negocios, algunos le fueron bien, algunos fracasaron, seguramente se casó, seguramente tuvo hijos, obviamente tuvo nietos, Johnny Truant es su nieto. Y dice, su abuelo murió a los 94 años. Hizo muchas historias. A los 70 años estaba partiendo troncos con un hacha, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos para ti, Martín, desde Washington. Qué bueno que ya estén conectados. Saludos a ti, Juan Carlos. Ya te había cerrado. Entonces dice, realmente la muerte no es la parte importante de la vida. Quiero comenzar con eso. La muerte no es la parte importante de la vida. ¿Sabes cuál es la parte importante de la vida? La vida es la parte importante de la vida. Así es, es como lo dice Johnny Truant. Realmente no importa la muerte. Lo que importa es que él vivió 94 años. No te fijes en la parte de que se murió. Fíjate en la parte de que vivió 94 años. Y aquí comienza la gran, gran y fascinante lección de cómo vivir para siempre y cómo ser una leyenda. Presta toda tu atención. Hola Israel, saludos desde Monterrey. Qué bueno que ya se estén conectando. Entonces dice, lo normal y lo que pensamos y la filosofía de vida que muchas personas tenemos es que hay que trabajar para ganar dinero, para luego gastar dinero, para gastarlo en cosas que nos gustan y disfrutar la vida. Y luego nos damos cuenta que hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, etc. Entonces volvemos a trabajar para volver a ganar dinero, para volver a gastar dinero en cosas que nos hacen disfrutar la vida. Y luego repetir una y otra y otra y otra y otra vez más esto. Pues bueno, déjame darte cuál es la lección que dice Johnny Truant al respecto de esto. Toda la familia manda saludos. Muchísimas gracias, Oscar. Qué bueno que estén por aquí conectados. Para eso hacemos el club de la mente, ¿saben? Para poder impactar vidas, para poder hacer felices a muchos. Y por eso leo un libro todos los días. Con todos ustedes. Ustedes son los anfitriones de esto. Entonces sigamos aquí. Tu trabajo es simplemente cambiar páginas, dice Johnny Truant. Vas cambiando una página y otra y haciendo trabajo y ganando dinero y gastando dinero. Y es una vida cíclica. ¿Qué tan divertida puede ser una vida cíclica en donde haces las cosas que el mundo te fuerza o la sociedad te fuerza y que realmente no te hacen feliz? Sigamos avanzando. Y dice, es más fácil sentir que el propósito de la vida es terminar algo, ¿no? Ir hacia algún lugar y estar todo el tiempo frustrado como una pequeña rata dentro de un laboratorio dando vueltas en lo mismo. Y no es así. Déjame decirte por qué. Hola, Gise. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, tú no eres polvo en el viento, dice aquí. Tú no eres una persona que no tiene un propósito, que no tiene un camino, que nada más está haciendo algo. Eres una persona que está viviendo en el mundo. Eres una persona que está trascendiendo en el mundo. Y te voy a decir por qué. Presta toda tu atención. Alexis, siempre escucho todos los días en... Todos los días en tiempo. Ok. Muchísimas gracias, Alexis. Qué bueno que estás por aquí. Tú eres lo que tú quieres. Así de sencillo como lo oyes. Tú eres lo que tú quieres. Déjame decirte por qué. Y aquí voy a decir algo súper controversial que me encantó. Fue mi parte favorita del libro cuando comienza diciendo, la vida no es ser. La vida es hacer. Tú no eres lo que crees que eres, lo que alguien te dijo que eras. No. La vida no es ser. Nos han dicho, primero hay que ser para después hacer, para después tener. No, no. La vida es lo que tú haces todos los días. Así de sencillo. No se trata de llegar a ser algo. Cuando sea, entonces seré feliz. Cuando alcance. No. La vida es lo que haces todos los días. Lo dijo John Lennon. La vida es lo que se nos pasa mientras estamos planeando. Pero me encantó mucho más una frase de Einstein que la he estado compartiendo mucho en los últimos días. Y habla al respecto de que la realidad es una ilusión, dice él. Pero definitivamente es una ilusión muy recurrente. Y le explicaba a un amigo que me decía, no entiendo la frase. Porque me decía, ¿cómo que la realidad es una ilusión? Einstein fue el principal promotor de decir, la realidad no existe. Es algo que nada más nuestro cerebro interpreta, pero la realidad es que no existe. Pero luego dijo, es una ilusión muy recurrente. ¿A qué se refiere con esto? La realidad es la realidad. ¿Cómo que no existe que puedo tocar mi cuerpo? ¿Cómo que no existe que puedo tocar las paredes? ¿Cómo que no existe que me lanzo de un edificio y me voy a golpear? Entonces, la realidad es lo que existe. Es lo único que existe. ¿Cerramos los ojos y los sueños es en realidad? No. ¿Hacemos cosas y los sueños es en realidad? ¿Cerramos los ojos y las personas vienen a nosotros? No. ¿Hacemos que las personas vengan a nosotros? Saludos para ti desde Chile. ¿Chanel? ¿Cómo es tu nombre? ¿Chanel? Qué gusto que estés por acá conectada. Entonces, sigamos avanzando. Si no haces nada, no eres nada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si no haces nada, no haces nada en la vida. Así de sencillo. Pero déjame, por favor, no te, no contradigas esta idea porque es fascinante, es súper positiva, es súper alegre si vives la vida de esta manera. De verdad, no contradigas esta idea y escucha un rato más. Si alguien te arranca de tu existencia y nada cambió a tu alrededor, fallaste. Déjame decirte por qué. Porque tú eres la suma de tus resultados, de tus acciones, de tus andanzas. No eres algo que algún día vas a llegar a hacer, algún día vas a llegar a alcanzar. Eres lo que tú haces todos los días. Tú vas construyéndote a ti mismo todos los días, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, haciendo otra cosa. Y eso eres. Eres, me encanta y te recomiendo que leas un libro que se llama El mito de Sísipo. Me encanta, me encanta, me encanta. En alguna otra ocasión hablaré de este libro de El mito de Sísipo. Y dice que Sísipo era un personaje mítico griego que subía todos los días con una piedra atada y subía en una montaña. Y luego la piedra regresaba y caía y él volvía a caer, volvía a subir la piedra y volvía a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente esa es nuestra vida, lo que hacemos cada día, no es alcanzar algo, es lo que hacemos cada día. Alcanzamos cosas todo el tiempo, pero seguimos haciendo, 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 haciendo y nunca paramos. Esa es la felicidad de la vida. Un saludo para ti desde Nuevo Laredo, trabajando y motivándome, Jorge Luis, interesante, Linita, qué gusto saludarte. Sigamos avanzando entonces. Tú eres la suma de tus acciones andanzas de lo que has hecho, de tus resultados en la vida. Eres la turbulencia que dejas en el torrente de tu tiempo en este mundo. Escucha y anota eso. Tú eres la turbulencia que dejas en el torrente de tu tiempo en este mundo. ¿A qué me refiero? Ahí eres inmortal. Eres inmortal si quieres serlo. Nosotros somos la suma de la que otras personas en nuestra vida han impactado. Qué bueno que están por aquí, interesante, muchísimas gracias. Jefferson, qué bueno que estés por aquí desde Bogotá, Colombia. O sea, entonces tú eres inmortal si quieres serlo. Yo soy la suma de lo que mamá y mi papá dijo, pero mamá y mi papá son la suma de lo que su mamá y su papá le dijeron y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la inmortalidad en lo que hacemos todos los días, tanto por nosotros como por otros, como el impacto que tenemos en más personas. Y mientras más personas impactamos, más inmortalidad vamos a tener. ¿Cómo vivir para siempre haciendo, 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 haciendo cosas? Saludos para ti, Wilson. Qué bueno que estés por aquí. Tú eres la suma de tus relaciones y las personas que has conocido y que te han conocido a ti. La pregunta es, ¿y si tú no estuvieras, cuántas personas habrías impactado? ¿Qué tan diferente sería el mundo? Porque ahí está la inmortalidad de verdad. Imagínate, y aquí me encanta, esta es otra de las maneras en las cuales yo vivo. Ve al funeral de un policía, al funeral de una persona influyente en el mundo, positivamente. Al funeral de una persona militar, incluso donde disparan armas y todo este asunto. Y no importa los pensamientos que tengas sobre esto. Hola, Alexander, eres nuevo aquí. Qué bueno que estás por aquí. Todos los días leemos un libro y compartimos los conocimientos. Realmente esa es mi motivación, poder inspirar a otras personas. Hay tantos comentarios que ya no puedo leerlos. Entonces, qué gusto que estén por aquí. Un saludo para todos. Hay demasiados comentarios. Hoy estoy muy feliz que tantas personas estén conectadas. Entonces, ahora los voy a leer y los voy a compartir, los voy a comentar luego. De manera personal, cada uno de ellos. Entonces, como les decía, presten atención a esto. Ve al funeral de estas personas de influencia. ¿Por qué son tan emocionales? Porque han impactado a muchas personas. Han llegado a muchas personas. Han transformado muchas vidas. Y no transformar. Esto bastante es épico. Esta palabra de transformar vidas. Pero sí impactar. Lo que tú haces con motivación, con pasión, con entrega, todos los días. Aporta a otras personas. Ahí está la inmortalidad. No creas que miles de personas te van a recordar dentro de millones de años. Eso no es la manera de hacer inmortalidad desde el ego. Desde yo soy, yo quiero ser. No. Sino desde cuántos impactas. Por ejemplo, en el Club de la Mente leo un libro todos los días. Un libro, otro libro, otro libro. Y lo hago todos los días. Estoy cansado. Me duele algún día. Otro día tengo los ojos vulnerosos. Otro día tengo un problema. Otro día no funciona la cámara. Otro día se apaga la cámara de atrás y no se graba. Otro día estoy enojado. Otro día estoy feliz. Pero siempre hago los videos. ¿Por qué? Porque estoy impactando personas. Y espero que alguna persona reciba alguna información importante que le haga apoyarse. Me alegra muchísimo cuando recibo comentarios, cuando comparten estas transmisiones, cuando me dejan aquí ideas de personas que me dicen. Hey, gracias a ti quiero cambiar. Gracias a ti quiero mejorar. Por eso lo hacemos todos los días. Eso es vivir para siempre. Eso es ser leyenda. Eso es ser inmortal. Las acciones que realizas, no los pensamientos que tienes, las ideas para cambiar al mundo, las quejas que tienes, lo que no te gusta del mundo, sino lo que tú haces todos los días por ti y por otros. Eso es ser inmortal. Eso es vivir para siempre. Entonces, si vives así, acuérdate del primer libro de esta serie se llamaba The Universe Doesn't Give a Shit About You. Quiere decir, al universo no le importamos un carajo. Y muchos pensaron que era un mensaje negativo, pero es un mensaje positivo. Porque si vives así, aportando, entonces el universo sí se preocupa por ti. Y no me refiero a una cosa esotérica, a una cosa de que el universo se va a preocupar. No, no, el universo es demasiado grande como para preocuparse por cada uno de nosotros. Pero si nosotros decidimos hacer cosas importantes, cosas impactantes, cosas que nos hagan felices, cosas con las que vivamos con energía, entonces ahí sí vamos a ser importantes en el mundo, ahí sí vamos a impactar vidas, ahí sí vamos a llegar a miles, ahí sí vamos a construir una sociedad. Por ponerte un ejemplo, un mundo más feliz, una familia más feliz, un equipo de trabajo más feliz, un negocio más grande, todo va a ser mejor. Vamos a tener clientes más felices, vamos a tener negocios más rentables, todo va a ser fascinante cuando decidamos ser inmortales. ¿A qué me refiero? Cuando decidamos vivir con la energía máxima, cuando decidamos vivir para impactar, cuando decidamos vivir para ser leyendas. Para terminar el día de hoy, tú decides si importas o no importas en este mundo. No me refiero a importar desde China, sino a importar, a ser importante, a ser valioso, a ser trascendente. Tú eres quien elige si vas a ser trascendente o no en este mundo. Y quiero terminar con una frase que me gustó muchísimo. Si eliges no rondar así, si eliges no ser un X en el camino de la vida, en el camino del mundo, sino impactar al mundo, entonces vas a ser importante y entonces vas a ser inmortal. Si decides impactar, la gente va a llorar cuando te mueras, pero no porque te fuiste, sino va a llorar por lo que hiciste. Entonces vas a ser inmortal. Entonces vas a ser leyenda. Ese es el mensaje del día de hoy. Me encantó esta serie. Me encanta el Club de la Mente. Leo todos los días un libro. Comparto más información, más conocimientos. Mi reto es leer mil libros en mil días. Apenas estamos comenzando. Vamos por 60 libros o algo así. Pero si alguna persona sintió energía, sintió pasión, sintió motivación, gracias a lo que hice, eso es ser leyenda. Y eso es lo que quiero que compartas. Que seas inspiración para otros. Que seas vida para otros. Esa es mi misión. Ese es mi objetivo. Te pido que por favor compartas este video, que compartas esta transmisión, si te ha gustado, si has sentido algo, porque queremos llegar a muchas más personas, queremos impactar a muchas más vidas con esto. Así que por favor compártelo, déjame comentarios, déjame saber qué otro libro te gustaría que leyera. Si te ha gustado, si no te ha gustado, qué tengo que mejorar, qué cosas has aprendido y qué más puedo hacer por ti. Por favor, estamos en contacto. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente y mi nombre es Gabriel Blanco. Chau. 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 ¡Gracias!